Vale, a ver, voy a bajar de aquí. ¿En qué se parece una vaca? Pero vamos a ver. A ver, es claramente una vaca. No has visto mucha vaca, ¿verdad? Como veis el parecido. Vamos, de hecho, probablemente este stream esté patrocinado por Central Lechera Asturiana. Exacto. O Milka. ¡Oh! Vale, a ver. Photoshop. Mientras, yo voy a hacerme la vara de pegar palos. La cosa ahora mismo, tenemos un lago con agua, ¿vale? Y el lago con agua es donde tenemos lo que es la energía. Ahí tenemos el módulo de energía. Y del carbón que está a tomar por saco viene hasta aquí. Y el agua viene hasta aquí. Y esto es lo que nos da todo el input energético que necesitamos, ¿vale? De manera que esto es un módulo que iremos escalando. Y si nos hace falta más, pondremos otro de agua, o le traeremos otro de carbón, y siempre podremos escalarlo en este sitio sin tener que hacer grandes historias. Siempre será energía, ¿vale? La cosa que yo proponía era, si en un sitio tenemos hierro, y en otro sitio tenemos cobre, y en otro sitio tenemos la caliza, creo que era, hacer módulos cerca donde se procesen las cuatro cosas básicas, ¿vale? Rollo del del hierro hacer lingotes. Con esos lingotes hacer planchas sencillas. Hacer como las cosas que solamente necesitan hierro. Y esas cosas después llevarlas todas a lo que sería una central de procesado que es de donde llegarían también los otros materiales ¿vale? A esta central de procesado. ¿Sabes un material es tan catalán que se me han puesto los pelillos de punta, eh? ¿Materiales? ¿Qué? Se ha dicho materiales, pero con acento así... A veces, a veces me pega el... El menerón. Que me ha gustado, te quiero decir. Que me ha dado así como Gusty Rinin, ¿sabes? Digo... Es lo que alguna vez hemos comentado, que todos los catalanes tenemos el superpoder de parecerlos a Punset. Que en paz descansa. Pues, todos, eh... Todas esas retículas endoplasmáticas llegan... Llegan a la central de procesado. El pan está blandito. Exacto. La puse a veinte uñas. Y le di zapatilla como poseído por el ritmo ragatanga. Grande. Grande el eulogio. Pues, eh... Entonces sería conseguir los materiales... Los procesados básicos que son necesitan un material en módulos. Cerca de los recursos. De manera que dices... Nos hemos quedado sin materiales... Sin hierro. Pues, donde sea que haya otro hierro, replicamos ese módulo. Cerca de ese hierro. Y lo traemos... A la central de procesado. Y en la central de procesado es donde tenemos que controlar los ratios de todos los diferentes procesos. Y si necesitamos escalarla, la escalamos hacia arriba. Aprovechando ahí la tercera... La tercera dimensión. ¿Cómo lo veis? Yo estoy a... Yo sin verlo, ya sabes que... Yo estoy a bordo... Estás a tope, ¿no? Vamos. Siempre. Always. Always and forever contigo. Yo es que estoy ocupado haciéndome el palo de matar... El cerdo. Aquí queda loco con su tema, ¿sabes? Aquí desarrollando la ingeniería. Con este palo voy a matar un cerdo. Hostia, es que es un señor palo. Ahora lo verás, ¿eh? Claro, si hace falta un señor palo es para un señor cerdo. A ver, ya verás, ya verás. Se llama fulminador antialienígena. Si con eso no mato un cerdo... Oye, ¿quieres una pistola a matar? Perdona, ¿no? Es que estaba viendo que hay que se puede hacer una pistola a matar a cerdos, tío. Yo lo siento. Siento ser monotemático, pero... No, no. Yo a mí me alegro que tú seas feliz. ¿Quieres una pistola a matar a cerdos? A ver, a ver qué necesito. Mira, dime. Mira mi palo. ¿Dónde estás? Mira, aquí. Mira qué palo eco. Además estás como sentado en el hierro. Sí, sí, es que soy como Batman. Estoy como vigilando por la noche que no vengan cerdos a la fábrica, ¿sabes? Es un poco la espada del No More Heroes, ¿no? Sí, un poco sí. El tubo florecente arrancado del techo convertido en espada. Sí, sí, sí. Pero es que me hizo mucha gracia. No me acuerdo cuál fue eso. Uno de los mensajes estaba yo. Venga, vamos, cariño. Que tenemos que ir a la guardia. Y pensé que era mi mujer. En plan de... No te olvides de llevarte, tal. Y era mi otra mujer. Era Eric. Mira. Pero tú te has dado cuenta, Doc. Es que es imposible. A las seis de la mañana. El hijo de puta del Foxy que pega por tres y te mete nieve además, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ay, qué bueno, tío.